¿Qué es el tiempo ordinario? Su palabra y su acción. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos 35 a 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Y a Juan, ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cepas, que se traduce Pedro. Primero, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de un contenido hermoso. En primer lugar está el llamado de Jesús. Jesús que va llamando a este, a este, más tarde llamará a esta y a aquella. Jesús va llamando sin cesar. Pero luego tiene una invitación. Vengan y verán. O sea, quédense conmigo. O sea, hagan iglesia. Oren. Tengan la palabra. Y ahí estarán conmigo y me irán conociendo. Y precisamente después de conocerme, entonces ya podrás decir, he encontrado al Mesías. Que fue lo que dijeron los apóstoles a los otros compañeros. Hemos encontrado al Mesías. O sea, al anunciado. A aquel que viene como Salvador. Aquel que viene a darnos su vida inmensa de amor y de paz. Él es el Salvador. Nosotros entonces, en este domingo de este año, iniciando este nuevo año, propongámonos estar con el Señor. Vengan y vean. Porque estando con el Señor veremos sus maravillas. Veremos su palabra. La haremos nuestra. Y veremos también sus grandes dones que a diario nos va regalando el Señor. Vengan y vean. Señor, nosotros queremos venir a ti. Estar contigo. Ser tus amigos. Tus discípulos. Tus misioneros. Y sobre todo, estar felices de estar contigo. Danos, Señor, la perseverancia. La alegría de continuar tu camino. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hijo y Espíritu Santo.